¿Te ha pasado que ves una pintura u obra, donde sea, no importa? Y preguntarte, ¿qué habrá pasado con el modelo de este cuadro? ¿Era una persona real o simplemente una invención del artista? Pues hay una pintura de la que te puedo decir un par de cosas sobre ese tema y es esta ¿Y por qué esta? Pues porque es una de mis pinturas favoritas, ¿tú qué quieres que te diga? Y hoy te voy a desvelar el trágico secreto que hay detrás de esta pintura de Ofelia en el río del pintor John Everett Milley ¿Qué tal, Eternia? Muy bien, nos ubicamos en el Londres de 1849 La Hermandad Pre-Rafaelista, asociación madre del movimiento artístico pre-rafaelismo, estaba recientemente fundada y buscaba romper con el esquema de que la figura humana fuera el único protagonista de una obra Y los pintores y poetas que conformaban la hermandad se pasaban largos días caminando por las calles de la ciudad en busca de su musa perfecta Fue uno de esos neblinosos días cuando el artista Walter Deverell, miembro de la hermandad conoció a Elizabeth Sidal, la mujer más hermosa que jamás había visto Alta, de piel pálida, elegante, con un cabello largo y rojizo Vamos, que la chica era preciosa, por decirlo así de sencillo Era tan grande su belleza que en instantes pasó de trabajar en la sombrería donde Deverell había descubierto a ser la modelo por excelencia de todo un nuevo movimiento artístico La musa del pre-rafaelismo Pero bueno, como esto no es una biografía, volvamos con el cuadro de John Everett Millais La historia del personaje Ofelia es bastante sencilla Una muchacha profundamente enamorada que al tener que afrontar la muerte de su padre y el rechazo rotundo y posterior destierro de su enamorado termina perdiendo la cordura Y al más puro estilo dramático que caracterizó a Shakespeare Ofelia terminó encontrando su final mientras recogía flores entre sus delirios Cuando cayó al río y se ahogó en las frías aguas Lo que acabo de contarte es precisamente la escena que se representa en este cuadro Y aunque ha habido múltiples versiones de esta escena Opino que la representación de John Everett es la que tiene un trasfondo tan trágico como la historia que encarna ya que lastimosamente produjo un efecto mariposa que derivó en la muerte de la modelo que posó para el cuadro La hermosa Elizabeth Seedal Para prepararse para pintar el cuadro Everett colocó una bañera en donde Elizabeth tendría que sumergirse en cada sesión para poder retratarla Debido al frío, ya que al parecer el cuadro fue pintado en un invierno El pintor decidió colocar velas y candiles debajo de la bañera para mantener el agua medianamente tibia Pero durante una de estas sesiones el pintor estaba tan inmerso en la obra que no se dio cuenta que las velas se habían apagado Elizabeth, ya siendo una modelo bastante profesional para ese entonces decidió no interrumpir al artista y permaneció inmóvil en la misma pose durante 5 horas mientras el agua se iba volviendo más y más fría Pero aquí debo agregar un dato importante y es que Elizabeth o Lizzie como la llamaban tenía una salud muy muy delicada desde que era pequeña Tras aquella tarde posando si bien Lizzie obtuvo más dinero del que iba a ganar en un año trabajando en la sombrerería También contrajo una terrible pulmonía que hizo que su familia tuviese que llamar a un médico lo cual para una familia de bajos recursos como era la suya era sumamente extraño debido a que se tenía que pagar mucho dinero por una consulta médica El médico que visitó a Lizzie terminó recetándole el laudano A ver, el laudano es una tintura medicinal a base de alcohol y opio a la que la joven debido a sus dolencias y la profunda melancolía que la acompañaba desde pequeña se hizo dependiente Con los años la salud de Lizzie empeoró Se dice que puede que sufriera de tuberculosis pero en realidad esto no está comprobado Pero lo que sí sabemos es que se volvió mucho más dependiente al laudano luego de perder a su primer hijo con su esposo Dante Gabriel Rossetti quien fue el gran amor de su vida y quien la acompañó devotamente cada vez que caía enferma hasta que se recuperaba un poco Cabe destacar que Lizzie sí dio a luz a este primer hijo pero desafortunadamente el bebé nació sin vida lo que hizo que su ánimo decayera muchísimo y empeoró su salud al punto en que se dice que comenzó a perder la cabeza siguiendo curiosamente el mismo camino que el personaje que alguna vez interpretó Ofelia y su inevitable final Elizabeth Seedal fue declarada muerta el 11 de febrero de 1863 luego de pasar varios días en coma debido a una sobredosis de laudano y aunque se cree que la muerte fue accidental podría haberse tratado de un suicidio de la misma manera que muchos que leen a Shakespeare creen que Ofelia no cayó al río por accidente agregando así un toque de misterio ante el curioso paralelismo que hay entre el personaje de Shakespeare y la modelo que lo encarnó en una de las pinturas que más representó a todo un movimiento artístico sinceramente debemos estar de acuerdo con que la historia de Elizabeth Seedal es bastante trágica y eso que no he ahondado profundamente en su vida en este video pero si quieres saber más de este personaje te dejo un video de Estela Nayad que está brutal link en la descripción y si te gustó este video suscríbete y déjame un like para yo así animarme a hacer más videos y coméntame a ver qué te pareció esta historia y sin más que contar por ahora solo me queda decir fuera luces eternia ahora no no Gracias por ver el video.